Hola mis hermosas y bienvenidas nuevamente a mi canal de Nueva Vida Fashion. Amigas, agarren su té, su café, ya sea lo que vayan a tomar. Yo las voy a acompañar con agua y siéntense, pónganse relax para que miren este haul. Las cositas que les voy a enseñar son cositas que agarré en la tienda de la segunda donde pagas por libra. Así que hay que empezar con lo primero que me encontré. Me encontré estos pantalones para hacer ejercicio de la marca Allo. Y estos pantalones ya me los había encontrado una vez. Ya tiene mucho, mucho tiempo. Pero me los volví a encontrar. La marca Allo es A-L-O para hacer ejercicio. Es una marca muy, muy buena. Y aquí están. También me encontré estos pantalones plus size de la marca Torrid. So Torrid, ahí están. Y son talla 20. So son talla muy buena. Son skinny. We swear by the fact. So son skinny jeans. Lo bueno es que ahí te dice el clase de estilo de pantalón. Pues aunque es obvio que son skinny, pero pues de todos modos, por si tenías alguna duda, ahí están. Muy bonitos los jeans. Me gusta mucho el wash. Bonus. Outdoor Voices es una compañía nueva. Me parece que fue fundada en el 2013 o 2014. Esta compañía empezó vendiendo kids o sets como el pantalón y el sports bra. Y ya podías como cambiar para hacer nuevo look con otro kid. Pero aquí les estoy enseñando más o menos en cuánto se están vendiendo nuevas estas piezas. Más o menos para que se den una idea de cómo es que se miran las piezas de esta marca. Como podemos ver, son súper simples. Me encantan los Piker Shorts que tienen. Eso sí fue lo que me llamó mucho la atención. Los Piker Shorts y los leggings. Pero pues la verdad, estas cositas no son muy de mi gusto. Se me hace muy simple. Aquí estamos viendo. Ahorita les voy a enseñar las etiquetas para que miren más o menos que sí varían un poco. Grábenselas muy bien en la mente. Más que nada, si van a la tienda de la segunda, al Google Outlet y las encuentran, pienso que sí vale la pena agarrarlo mientras no estés pagando mucho por él. Porque aquí les estoy enseñando que unas piezas se venden muy bien, otras no tan bien. Así que es como todo. Siempre les he dicho, el estilo tiene mucho que ver. La talla tiene mucho que ver. Estos leggings usados se vendieron en $20 más $5 de envío. Este set en $55 más $4.30 de envío. Estos dos en $35. Así que si yo me encontrara Outdoor Voices en el Google Outlet, claro que lo agarraría sin pensarlo dos veces. Pero si fuera la tienda, mi Google regular, donde vendieran cada pieza a $9 o a $10, ya le pensaría un poco. Entonces ya miraría el estilo, la talla. Y pues ya chequearía en eBay para ver qué tan bien han hecho esas piezas. Y es lo que siempre les digo, siempre chequeen primero con eBay cuando están pagando mucho dinero. Yo como voy al Google Outlet, pues la verdad no le pienso tanto. O cuando estoy pagando un dólar, no le pienso tanto. Aquí estamos viendo en cuánto se han vendido estas piezas. Estos leggings se fueron en $14.99. Se fueron en subasta. Como pueden ver, nomás recibieron un bed. Son buena talla, son talla mediana. El estilo está súper bonito. La verdad yo pienso que se hubieran podido ir en un poquito más si no lo hubieran puesto en subasta. Pero pues es el riesgo que estás tomando cuando pones las cosas en subasta. Se te pueden ir en mucho o se te pueden ir en poco. También me encontré estos chores de la marca Weatherproof. Estos ni sé ni por qué los agarré. Weatherproof es una marca que puedes encontrar en Costco. So, ahí está. Son estos chores azules. Me gustó el print de las hojas. Estos los voy a dar como en $12 o $13, yo creo. También me encontré esta chamarrita de la marca Cabby. Es un blazer. Y este me gusta mucho el detalle de los ruffles que tiene en la parte de atrás. Por eso es que lo agarré. También me encontré esta batita sexy de la marca Victoria's Secret. Esta se llama The Lazy porque es de puro encaje. Esta es una de mis marcas favoritas para revender. Es Duluth Trading. Duluth Trading. So, Duluth Trading es casi como la marca Carhartt. So, es esta work jacket para hombres. Muy bonita. Me encanta. Tiene su gorrita. Tiene su gorrita. Aquí está. También me encontré estos pantalones plus size de la marca Venezia. Y son talla 20. Son en este verde olivo. Muy bonito. Me gusta mucho el detalle de las bolsitas de enfrente. Y luego las bolsitas de atrás. También me encontré esta blusa de la marca Melrose & Market. Melrose & Market tiene piezas súper, súper bonitas. Es como una marca de boutique. Y pues es esta camisita de encaje y tiene el mock neck. Ya les he hablado del mock neck. Tiene el cuello que llega hasta aquí. Es transparente. Está bonita. Me gustó. También Camel. También Camel. Siempre que encuentro algo de Camel, siempre lo agarro. So, me encontré esta camisa de Cabela's. También Cabela's casi siempre la agarro si la encuentro a buen precio. So, es esta camisa de Cabela's con el print de Camel. Camouflage. Esta. Three dots. Esta marca no está muy, muy barata, pero tampoco está súper cara. Pero no se revende muy bien. No sé por qué. La puedes encontrar en Nordstrom's. Es la marca Three Dots. Son tres puntos. Three dots. Y es esta chamarrita negra. Full zip quilted jacket. Aquí está. Y pues la encontré en el Goodwill Outlet. Por eso es que la agarré. Se la hubiera encontrado en la Goodwill regular. A seis o ocho dólares, no la hubiera comprado. También me encontré esta chamarrita de la marca The North Face. Y esta tiene un detallito. Que está. Y es un detalle chiquito, por eso la agarré. Y esto nomás le tomo foto. Lo pongo en el listing. Le dejo saber a las personas. Para que ellos decidan antes de comprarla. Si la van a querer o no. Pero si tiene esta. Como que se quemó. Parece como que se quemó con cigarro. Algo así. Pero lo demás está en muy buenas condiciones. Esta chamarrita para mujeres. Talla mediana. De la marca The North Face. También este suéter de la marca Puma. Se me hizo muy bonito. No sé. No lo pude dejar atrás. Me gustó mucho. Me gustó mucho el estilo. Bonus. Sims es una marca que fue fundada en 1980 por un guía de pescar llamado John Sims. So esta marca yo me di cuenta de ella porque hay un show en Netflix de pescar, de cazar que me encanta ver. Y muchas de las personas que salen en este show usan esta marca. Así que decidí buscarla y encontré que se vende súper bien. Como pueden ver aquí, lo más caro son las chamarras y las botas para pescar. También los overoles para pescar. Y es mucha ropa. Como les digo, ropa para pescar, ropa para cazar. Y pues la verdad, sí está media carita. Aquí les voy a enseñar la etiqueta. Es SIMMS. Este es el logo, el pescadito. Así que grábenselo muy bien en la memoria. También, amigas, aquí les estoy enseñando en cuánto se han vendido estas piezas en eBay. Una camisa nueva en $44 más $8 de envío. Una chamarras usada en $100 más $35 de envío. Otra chamarras usada se fue en subasta. Se fue al último por $51. Ahí tiene seis personas que estuvieron queriéndola. Queriéndola, también esta se fue en $41. Se fue en subasta con two bids. Esta en $69 con un bid. Se fue en subasta, $44. Oh my God, esta chamarra tuvo, esa mochila tuvo 21 bids. Wow. Esta duffel bag, $73 más $15 de envío. Los zapatos usados, como miraron, se fueron súper bien. Otros zapatos usados que se vendieron súper bien. Estos overoles para pescar. Miren nomás, $189 más $27 de envío. Amigas, les estoy diciendo, cuando vayan a la tienda de la segunda, no nomás estén en la ropa de mujer. También busquen en la ropa de hombre. Ok, esto fue lo mejor que me encontré en todo el haul. So, es esta falda de la marca Marc Jacobs. Es de 100% lana. Aquí está la faldita. Es una pleated skirt. Y esta falda se ha vendido en $130. En $130. So, súper contenta. A ver en cuánto se va la mía. La que miré que se vendió es una talla más chiquita. So, ya veremos en cuánto se va esta, que es una talla 10. 100% lana. Pleated skirt. Y les enseño la etiqueta una vez más. Marc Jacobs. Y, por último, esto se me hizo súper cute. Son estos pantaloncitos de la marca REI. Y son XXS. Son extra, extra small. Son talla 4 o 5 para niños. Y miren nomás, qué bonitos. Este se la quité cuando le estaba tomando fotos. Y dije, se la voy a dejar así, pues, para enseñarles cuando haga el video. So, estos pantalones son de los que se convierten de pantalón a shorts. Estos se llaman convertible pants. Y, no sé, se me hicieron, nunca me había encontrado unos tan chiquitos. Y los grandes siempre los agarro porque se revenden bien. Se revenden rápido y, pues, obvio, estos no los pude dejar atrás. Me encanta la marca REI y, pues, este estilo también. Así que estos pantaloncitos REI Convertible Pants. Y esto está súper fácil. Nomás le conectas el zipper y ya se hace pantalón. Bueno, amigas, pues, eso es todo lo que les voy a enseñar en este haul. Espero que les haya gustado. No se les olvide suscribirse a mi canal. Y dejarme su like, sus lindos comentarios. Si no saben qué dejarme de comentario, pues, déjenme un emoji. Y ahí las miro en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!